Hola familia de YouTube, hace tiempo que no hago videotutorial por razones ajenas a mi voluntad, o sea, tenía un montón de trabajo pendiente que hacer y una vez más hoy vamos a hablar de la gastronomía. Se trata de un plato típico de Guinea Ecuatorial en general y en particular la provincia isleña de Anobond, que es el famoso plato Bangasup o como lo llamamos Aguadang. En primer lugar pediría disculpas por las imágenes, espero que salgan nítidas ya que lo grabé con un teléfono porque no tenía la cámara cerca cuando me llamaron para tomar los vídeos. Espero que les guste y sigan el vídeo hasta el final. En primer lugar nos dirigimos al mercado o al bosque en busca de Angie o lo que llamamos en castellano dátil. Lavarlo bien, ponerlo al fuego durante, depende del fuego, si es infernillo, si es horno de gas, y es horno tradicional que llamamos Hobo Fugan. Ya pues lo colocamos en un moltero, como hemos visto en el vídeo, como se prepara el Fufú, que les puedo dejar que les dejo el link aquí en el vídeo. Sin más preámbulos nos procedemos a machacar, después de machacar lo que queda, echamos un poco de agua y allá empezamos a escurrir, sacar el jugo del dátil para hervir. ¡Amén con Danático! No, 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 no … Tioms a ged snaps� y no hablas, no hablo hacer compte, vos tomates no En los ingredientes tenemos ajo, cebolla, hojas de laurel, lo que cada uno cree pertinente echarlo. Se le mezcla con pescado ahumado, carne ahumada, carne fresca, diferentes tipos de carne o de pescado que queramos echar. Una mezcla de mejunje, de todo ello para este plato. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Cabe resaltar que este plato se come con alimentos especiales. Bueno, estoy refiriéndome al pueblo de Anabón. Lo podemos comer con Pachok. Podemos comer con Mbul Mbushpi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, antes de acabar con este video, les presento a mi hermanita Nanda. ¡Hola! Que ya en los próximos videos estará apareciendo. Y espero que el video haya sido de vuestro agrado. Hasta otro día. Chao. Y no duden en suscribirse en el canal. Síganos... Síganos... En nuestra página web www.epro.com Dejen su comentario, su sugerencia. ¿Qué es lo que más queréis saber? Y... Eso es todo por hoy. Chao. ¡No! ¡Oh, hambú! ¡Ganamu, hambú!